¿Qué tal amigos? Buenos días. Buenos días amigos. Pues nos encontramos aquí en mi pueblito natal, en el estado de Oaxaca, concretamente en el pueblo de la Unión Soy Alto Apec, distrito de Tepozcolula, en el estado de Oaxaca. Tenía ya tiempo que no estábamos por aquí y hoy estamos aquí para mostrarles a ustedes un evento muy importante que se lleva aquí cada año en este lugar, que es la festividad de este pueblo en honor a la Virgen de San Juan de los Lagos. Tenía ya tiempo que no se realizaba por todo este asunto de la pandemia, pero hoy estamos aquí para llevarles a ustedes todas las actividades que se llevan en este lugar. Un pueblito entrañable en el que la mayoría tuvimos que salir buscando otras oportunidades de trabajo, otras oportunidades de vida, pero que a la menor oportunidad estamos de vuelta aquí visitando este lugar que es nuestro lugar de nacimiento. Les invitamos a que nos acompañen y vamos a mostrarles todas las actividades que se llevan a cabo aquí en este lugar. Estamos aquí a la entrada del pueblo, es una costumbre que la autoridad del lugar espera aquí a los peregrinos, a los visitantes que vienen principalmente de la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y algunos colados que venimos de otros lugares. Así que vamos a mostrarles en un momento cómo se lleva a cabo toda esta fiesta, toda esta alegría que reúne aquí a todos los habitantes de este pequeño lugar. Actualmente en este lugar existen aproximadamente 28 o 30 personas, algunas viven en la ciudad cercana, Nochizlán, Oaxaca, y la mayoría viene de otros lugares. Acompáñenos, vamos a mostrarles todo lo que se lleva a cabo en este entrañable lugar, cuando menos para mí. Acompáñenos a esta nueva... Acompáñenos, a esta nueva... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias por esta muestra de cariño para nuestra comunidad. Gracias de corazón, de parte de nuestro pueblo, de parte de la Unión Reforma. Los invitamos a que pasemos al lugar indicado para depuestar nuestros bastones de mando, señores de la autoridad municipal y demás comunidades que nos acompañan, mesas directivas y ciudadanos, nos trasladamos al lugar indicado. Nos hace favor la banda de guiarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!